Ha llegado el momento de que Napa nos deleite con otra dulce frase de su librito. Ni la magia de Majin Buu te haría más dulce y sabrosa de lo que eres. Eso decías ni la última morrita de Mr. Satan y la transformé en Duvalin. ¡Eso cuate! No olvides dedicar la frase a esa morrita tan sabrosa que te gusta. Y suscríbete a Nino Guero. No olvides dedicar la frase a esa morrita tan sabrosa que te gusta.